... Miguel Nogueira, muy bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fito? Bien, buen día. Como siempre, bien acompañado. Sí, señor, porque hoy hemos invitado al fiscal penal, doctor Gustavo Zubía, por algunos hechos puntuales que nos sirven para disparar otros comentarios. Muy bien, encantado en el tapete. Doctor, buen día. Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez. Encantado. Y el tema puntual tiene que ver con esa, al principio, insólita situación que se vivió cuando comenzaron los controles para el ingreso de hinchas de boca. Digo, insólita, casi que inédita en el mundo de la... Del deporte. No, de la judicatura, que tres tipos intenten entrar con una hinchada, tres requeridos por homicidio, pero no es eso lo puntual, eso, la verdad, que... Eso es lo mínimo. Don Verídico diría, no tengo visto. Pero después se dieron algunas instancias que, hechos graves, porque a veces las pequeñas cosas son hechos graves, que determinaron que comparecieran ante el juzgado algunos hinchas de boca y algunos fueron procesados con prisión. Y usted destaca siempre y su raya, en estos casos hay que procesar con prisión. Y por ahí arranco, ¿por qué? Porque el último fin de semana observamos que casualmente, vamos a creer en las casualidades, hubieron partidos importantes, hubieron cuadros importantes que perdieron, y sin embargo, más allá de un tema ahora que se está analizando, si existió o no de una patada a un jugador en otra cancha, yo desconozco de fútbol, por lo tanto puedo cometer errores para saber sobre los cuadros y las canchas, pero a mi juicio, estos temas de violencia que son gravísimos, se pueden desterrar en pocos días de tomar, eso sí, medidas coherentes con los hinchas violentos. Usted dice que el procesamiento de esos hinchas de boca, procesamiento con prisión de jueves y viernes... Y de los de cerro. Y de los de cerro. Que hoy se está dando otro procesamiento, informaba la prensa, el doctor Enrique Rodríguez solicitó y fue acogido el procesamiento con prisión de un nuevo hincha de cerro, que fue por hechos muchísimos más violentos que se suscitaron con los hinchas de boca. Lo del estadio, ¿qué fue concretamente? ¿Y cómo pudo usted, obviamente con la ayuda de la policía, reunir los elementos probatorios? Bueno, muy buen trabajo policial de la Dirección de Inteligencia, donde filmaron a los violentos, los pudieron detener luego a partir de las filmaciones y su identificación, y sobre todo lograron asimismo contactar con las víctimas, personas que aparecieron en el juzgado con el maxilar destrozado por las pedradas. Entonces, ataron todos esos elementos, los llevan al juzgado, y de esa forma teníamos la mesa servida. Es decir, eran buenas filmaciones, se identificaba perfecto. Dos argentinos de clase media, clase media alta, pero violentos. Usted me puede confirmar, y sé que Fito tiene cantidad de preguntas, que en este caso, pasa miles de veces, pero estaban mirando el partido, lo más tranquilo, y después siguen como que no pasa. Y de repente plum plum explota, como que les entra como una chiripioca. Bueno, en las situaciones de violencia doméstica, pasa algo semejante. Uno de los integrantes de la pareja, es normal hasta que deja de ser normal, y luego vuelve. Es decir, tienen integrada esa violencia, ese desconocimiento de los derechos del otro, como algo que fuera natural. Y cuando llegan al juzgado, y son interrogados, y usted los tiene ahí frente a Fresno. Todo el mundo se arrepiente. El juzgado es la entrada al cielo, todo el mundo se arrepiente. Lo reconocen y se arrepienten. Se arrepienten, y lo más, entre comillas, tragicómico, comenzamos a hablar con estas personas, de buen nivel educativo, y de mirada inteligente, y empiezan a hablar de la violencia, de la lacra, que es la violencia para nuestras sociedades, de los problemas que tiene la Argentina con la violencia. Tuvimos una larga. Hasta el momento en que enfocamos el tema que sacamos la computadora, y les mostramos a los señores lo que habían hecho. Y ahí vienen silencios, arrepentimientos, o alguna excusa, a veces un poco pueril, de que lo que estaban arrojando era una moneda de dos pesos, y no un cascote, cuando se observaba claramente. Ahora. Que sería, en todo caso, como dije un compañero, un paquete de monedas de dos pesos lo que se bajaba. Porque con moneditas de dos pesos no se perroca. Pero, una pregunta. Si no hubieran aparecido las víctimas, o sea, las personas lastimadas, igual se podía hacer el procesamiento. Igual se podía. Porque la violencia igual existió. Exacto. Por eso fue un delito de violencia privada, no de lesiones. Porque no se pudo establecer que la piedra que salía de la mano fue la que impactó. Violencia privada, sí, porque la violencia privada es un delito que presupone que se obliga a alguien a tolerar algo no tolerable. Y bueno, la hinchada. Cuidado, si hubieran venido hinchas de Wander, que también, por lo que vi genéricamente, se veía gente excesivamente excitada, hubiéramos procedido de la misma naturaleza si lográbamos detectar que estaban arrojando piedras a la hinchada de boca, como estimo que también sucedió. De confirmarse una sentencia de este tipo, ¿cuál es la pena? Y la pena puede ser de varios meses de prisión en un sistema enfermo como el que tenemos, que es que la gente está presa cuando no tiene sentencia y cuando la liberan recibe la sentencia. Ese es otro tema que me imagino que no nos da el tiempo. Básicamente, el tema es la violencia y lo que insisto, y a ver si podemos, de alguna forma, perdónenme que me meta yo, en los estadios estamos perdiendo el territorio nacional. Por supuesto que lo estamos perdiendo en los barrios, pero si en los estadios que es cerrado, filmado, iluminado, privado, perdemos el dominio del territorio, porque lo de Cerro fue muchísimo más grosero. Muchísimo. Lo de Boca, digamos que se encarta en lo que todos sabemos. Pero en el caso de Cerro hubo un video además, y un video que hacía la apología de esas conductas, y un video que decía aquí mandamos nosotros y no manda la yuta, que es la policía, y en el fin de semana pasado yo acabo de solicitar el procesamiento de dos personas por homicidio en el Cerro, donde fue conocido de varios disparos, mataron, y al cadáver lo tomaban de los cabellos, lo levantaban, le volvían a dar un tiro y le gritaban a los vecinos ¿alguien va a declarar como testigo? Entonces, el fútbol se diga con estos otros. Finalmente alguien sí declaró. ¿Eh? Finalmente alguien sí declaró. Alguien declaró fue por un sistema de seudónimo que se logró, eso es un procedimiento del doctor Enrique Rodríguez, con el doctor O'Neill muy bueno, yo intervení lateralmente, pero lo que les digo, esa violencia brutal de los barrios, las trasladamos a los estadios, y si no logramos controlar los estadios, ¿qué dejamos para el barrio? ¿El video, el que publicó ese video, el que lo hizo, ¿está procesado? Está procesado por apología, además de por atentado, por apología del delito, y no sé si no vendrá una pena sustantivamente superior, pero el video tiene cánticos, tiene símbolos, tiene hinchas filmando, es decir, estamos redondeando la pelota de tal forma, entonces ustedes me preguntan, ¿por qué con prisión? Y porque en las reuniones a que ustedes van, alguien nos dice, che, no tomo whisky porque me van a hacer la espirometría, y qué les parece si la gente dijera, che, no tiro piedras porque me van a filmar, y no me van a dar un procesamiento sin prisión, el procesamiento sin prisión, lamentablemente. Es ridículo. No es ridículo, se da para ciertas personas, pero no para estos muchachos. La impunidad claramente es lo que permite que algunas cosas pasen. Claro, si yo sé que tengo el comodín del procesamiento sin prisión, entonces yo hago cualquier cosa, y voy al juzgado, y llego al juzgado, y digo, pero ¿cómo? ¿Me van a procesar con prisión? Pero si yo partiera de la base que iba a ser procesado, es decir, hay gente que ya supone que comete la conducta ilícita y tiene el comodín, vamos a sorprenderlos a ellos y a decirle, no señor, usted es primario pero igual para adentro, y va a ver que, antes yo pronosticaba que en cuatro meses esto se termina, yo calculo que en 15 días esto se termina, pero eso sí, los operadores tenemos que ser firmes e invocar algo que le molesta a muchos de las cátedras, es decir, aquellos que dedican muchas horas al estudio, me parece bárbaro el estudio, pero además hay que vivir entre el barro y el estudio, solo en el barro no sirve, solo en el estudio tampoco, que es la alarma pública, nosotros tenemos una legislación que habla de alarma pública, a muchos les molesta porque es un concepto represor, vago, bueno, pero, como me dijo un árbitro, cuando aquel de los partidos de Nacional y Peñarol, donde pedí el procesamiento de nueve jugadores y lo volvería a pedir con prisión, lo volvería a pedir con prisión, me dijo un árbitro, yo a mi familia no la llevo al estadio, eso entonces es consecuencia de una alarma pública, consecuencia de una alarma brutal pública, por eso para mí, se procesa con prisión y esto se acaba, a sacerdad de algún incidente puntual, yo creo que hubo gente que conversó y dijo, che, vamos a tranquilizarnos porque está bien en serio. Pero esto, el sistema judicial es el sistema judicial, poder judicial, poder ejecutivo representado por los fiscales, como vemos en las películas, el estado de Arizona contra... No tan así, pero... No, pero para que se entienda que son dos patas diferentes, forman el sistema judicial pero ustedes no son poder judicial. Sí, señor. Pero, ¿es su vía contra el mundo o hay colegas que están en su sintonía? No, el doctor Enrique Rodríguez acaba de pedir el procesamiento con prisión del hincha de Cerro y el doctor O'Anián, juez, lo dio y la doctora Riero, que es la jueza que trabajó conmigo lo de Boca, también lo dio. Yo creo que tenemos que ir ayornándonos a que no puede ser que personas que dicen yo hago lo que quiero porque un tema es la libertad y otro tema es la libertad sin límites. Si la libertad no tiene límites no es libertad, es la ley del más fuerte, no podemos seguir repitiendo a legislación represora, no, es legislación de convivencia. La maestra tiene que entrar a la clase, bueno, y no hablemos de las maestras, no hable, la maestra tiene que entrar a la clase y lograr que aquella clase se caiga. Y ahí si le toca a usted un caso de una persona que agarra trompadas a una maestra. También pediría procesamiento con prisión. Procesamiento con reprisión para ayornarnos a las nuevas épocas. Yo tuve un caso que me llegó indirectamente a la Fiscalía de Montevideo que fue hace dos o tres años en Solimar una profesora de secundaria que fue apuñalada por poner notas bajas. Apuñalada. Y he conversado, hace poco conversé con una maestra que había sido golpeada y casualmente a la semana fue rapiñada, una pobre mujer que no venía ligando bien y los cuentos de cómo es adentro de la escuela que no es solamente la agresora sino grupos de madre que las esperan en la parada es más difícil que ser fiscal ser maestra en este país. Eso no puede ser. El tema es que si no reprimís en el momento en que le dan una trompada vamos a llegar a que le den una cuchillada. O sea... Ya le han dado. Yo soy de los que parto de la base entonces, sé que colegas discrepan conmigo, repito lo del principio, a nivel de cátedra puedo entender los argumentos pero se vive entre la cátedra y el barro y yo siempre me ufano es decir, yo vivo en un barrio complicadito como es Colón donde hemos logrado algunas cosas oportunamente. Con respecto a eso, ya que hablemos de esa experiencia, capaz que le ha perdido un poco el hilo de usted, pero en algún momento la intendencia con policías empezó a fiscalizar y a recorrer de noche el barrio para ver quiénes eran los que quemaban o tiraban la basura fuera de los contenedores. ¿Eso continúa? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se paró eso? No, no continúa. Fue una experiencia que duró un mes. Los resultados fueron excelentes. Nuevamente, nuevamente, con muy poquito, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, con un pequeñísimo punto de apoyo que fueron tres procedimientos que se realizaron que terminaron con procesamientos por falta y luego varios procedimientos que no terminaron en procesamiento, pero se corrió la voz. En Uruguay la voz se corre de inmediato y durante cuatro meses gozamos de un Colón que podía ser perfectamente cualquier ciudad europea. Porque yo salía de noche expresamente a mirar los contenedores limpios, el alrededor limpio, la calle limpia. Hoy me desperté de mañana otra vez. ¿Cómo es su vida particular? ¿Usted iba a la feria antes, sigue haciendo cosas así? ¿Anda por la calle? Por supuesto. ¿Qué le gritan en la calle? Vamos arriba, botón. Me encuentro con lo que me dice usted subía y yo tengo dos opciones. No. O el muchacho. No, no. Siempre decir que sí. No, no, no. Las opciones de lo que se viene después. Ah, está, está. Las opciones de lo que se viene es eso. Vamos arriba, doctor, que ahora tengo un problema en la feria de Tristán Narvaja tengo problemas porque yo regateo a pesar de que tengo un buen sueldo. Yo regateo porque es una tradición que no se debe de perder de la feria. Y entonces, como pinto, compro marcos y eso. Entonces, antes regateaba. ¿Cuánto vale el marco? 500 pesos. Bueno, te doy 300. Ahora, cuando le digo cuánto vale el marco me dice el individuo, me dice Vamos arriba, doctor. Y yo le digo y no te puedo pedir regateo porque si me estás dando para adelante, no. Esa es la opción A. La opción B. Usted me procesó hace tres años en Colón, por ejemplo. En la feria de Colón la otra vez vinieron dos muchachos buen volumen corporal y me dijo uno vos me procesaste. Sí. ¿Y estuve mal? No, no. Estuviste bien. Estuviste bien. Está bárbaro. Abrazo. Chau, chau. Ya me iba. Gracias. Son las opciones las opciones que uno tiene. Y la última por hoy como fiscal penal tema cámaras de seguridad en las calles lo que ha implementado el Ministerio del Interior ¿cómo evalúa usted el sistema? Muy bueno muy bueno pero no es un tema de cámaras de seguridad estamos pasando por un momento donde no dinero para los taxistas rejas para las casas perros con tres pares de mandíbulas cámaras de seguridad por supuesto que eso es muy bueno y ayuda pero no basta con eso el problema es a mi juicio legislativo y además de emisión de señales de autoridad que no es autoritarismo el tema en el mundo siempre ha pasado no por la fuerza bruta sino por la inteligencia si el sistema judicial si los fiscales seguimos marcando un rumbo de este tipo de delitos con el arma pública sancionados con penas y con mecanismos procesales severos las cámaras de seguridad ayudan las rejas ayudan los procedimientos los patrulleros en la calle ayudan pero esto no es un tema de policía esto es un tema del sistema judicial que tiene que madurar a mi juicio y entender que represión no es una palabra indebida y si vamos a terminar déjeme terminar con lo del principio si no controlamos las canchas si no controlamos las canchas que dejamos para los barrios las canchas se pueden controlar perfectamente decías que es un problema legislativo legislativo ¿qué leyes están faltando? ¿qué rumbo está faltando? está faltando rumbos de que venimos en dirección siempre de mayor benignidad legislativa excepto algunos casos puntuales donde el sistema escribió con la otra mano como el caso de los menores infractores donde la legislación se hizo más represiva el código de menores infractores un buen código pero de benignidad total los menores infractores ya lo recitaban al código entraban al juzgado diciendo no pero tengo un hurto en grado de tentativa no puedo ir para adentro así te lo decían curruminas de 12 años de 13 años para que entienda la gente robaban un televisor los agarraba la policía a la media cuadra lo tiraban y decían yo no robé nada no no y ahí no pasaba nada lo robé como me agarraste es tentativa no puedo ir internado pero llegaban a tirar y yo no robé nada entonces eso se modificó gracias a alguien que puso lógica porque no podemos hacer códigos que digan cometes conductas ilícitas y no pasa nada entonces hubieron señales de represión pero ahora estamos en una corriente legislativa que yo ya la del momento actual discrepo y las nuevas reformas que se proponen pueden ser más benignas todavía bueno la reforma esta que se aproxima un título porque lo vamos a invitar a un programa entero para eso porque yo les vengo de las 0 horas hasta las 24 siempre digo lo mismo el turno no hay problema lo hacemos después el turno que un turno de 8 o 10 horas no cansa a nadie así que el tema es por suerte hay un código procesal penal aprobado que va a dar otra dinámica a el sistema los fiscales vamos a ser verdaderamente fiscales por eso decía que en el caso de Estados Unidos no es así hoy los verdaderos fiscales voy a poner una grosería pero son los comisarios de la seccional que es el que habla con el juez y ahí de esas conversaciones si el individuo va o no al juzgado el fiscal se entera después y no puede armar pruebas así que este nuevo código es un avance muy importante pero la legislación sustantiva y aún alguna procesal de este nuevo código puede apuntar a una mayor benignidad y yo creo que no estamos en un momento de mayores benignidades correctísimo doctor subía la maravilla pero si te deje alguna de la del estribo porque a mí me sacan con bayoneta el argentino quedaron presos acá quedaron presos acá el argentino ponderaba nuestro sistema procesal y decía vituperaciones del sistema procesal de ellos pensaba que con ellos iba a tener un mejor changüí procesal no tuvo suerte marchó después cambia el discurso ese podría ser el título de la página policía alabó pero marchó igual exactamente muchísimas gracias gracias a ustedes y a la orden y usted muchísimas gracias gracias usted sabe que en el fondo lo queremos me alegro mucho en el fondo significa que es en el parrillero donde se reciben solo los amigos con la duda voy a decir que es poco lo que espero que vuelva mañana mañana acá estaremos vamos a los horóscopos y ya seguimos que hay más demencia en día a día i knew that i would now